Hola a todos, soy Patricia Pantoja, abogada colegiada del ICAN y miembro del equipo de Macherin Díaz, abogados de extranjería y nación y de española. En este vídeo os vamos a hablar sobre la ayuda a los inquilinos para el pago de sus alquileres. El pasado 1 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 11 barra 2020 por el que se incorporan una serie de medidas. Una de estas ayudas económicas es la concesión de microcréditos a inquilinos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para hacer frente a ese pago de alquileres. Este microcrédito significa un máximo de seis mensualidades. Este préstamo se podrá devolver en seis años, prorrogables a diez años. Está enfocado para situaciones, para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Personas que estén trabajando y que se hayan visto afectados por un ERTE o se encuentran en situación de desempleo o se haya visto reducida su jornada de trabajo por cuidar a otro familiar. Por ejemplo, o autónomos, trabajadores por cuenta propia, que hayan visto reducidos sus ingresos económicos de manera significativa. Los requisitos para pedir estas ayudas son los siguientes. Se debe cumplir un límite de ingresos. Este será de tres veces el IPREM. El IPREM para este año se ha señalado en 537,84 euros. Es decir, una unidad familiar sin hijos deberá acreditar tener 1.613,52 euros. Este límite se incrementa en 0,10 veces el IPREM si tenemos un hijo a cargo o mayor de 65 años a cargo miembro de la unidad familiar. Este incremento se incrementa en 0,15 veces el IPREM si tenemos un hijo a cargo y se trata de una familia monoparental, es decir, una madre o un padre. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tengan declarada la discapacidad superior al 33% o situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite será de cuatro veces el IPREM sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o persona con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65% así como en los casos de enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral. En estos casos el límite será de cinco veces el IPREM. La renta más los gastos y suministros básicos debe resultar superior o igual al 35% de nuestros ingresos netos de la unidad familiar. Se entiende por gastos y suministros aquellos como el agua, la luz, el gas, el gasoil para la calefacción, telefonía móvil y fija y posibles cuotas de la comunidad de propietarios, todas ellas de la vivienda habitual. Las personas propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España no podrán solicitar estas ayudas salvo que solo tenga un porcentaje de dicha vivienda y esa parte la haya obtenido por herencia. O que acredite la no disponibilidad de la misma o la inaccesibilidad por razón de discapacidad. ¿Qué documentos debemos aportar para solicitar este microcrédito? Son las siguientes. Si la persona está desempleada se debe aportar un certificado del SEPI donde indique la prestación por desempleo que percibe. En el caso de trabajadores autónomos que cesen la actividad de los trabajadores se necesita un certificado expedido por la agencia estatal de la administración tributaria o por el órgano competente de la comunidad autónoma, en su caso sobre la base de la declaración de cese o actividad declarada por el interesado. Para acreditar el número de personas que habitan en la vivienda se debe aportar libro de familia, documento que acredite la pareja de hecho, empadronamiento familiar actual y de los seis meses anteriores. Se debe aportar, según el caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. Para corroborar que no es propietario de ninguna otra vivienda en España se debe aportar una nota simple del servicio de índices de registro de la propiedad de cada uno de los miembros de nuestra unidad familiar. También en este real decreto se ha recogido la opción de que si no pudiéramos aportar todos los documentos en el momento de la solicitud podamos aportar una declaración responsable en la que se incluya la justificación expresa de los motivos relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19 que nos impiden esta aportación. Pasado finalizado el estado de alarma se nos concederá el plazo de un mes para aportar los documentos faltantes. Esta ayuda tiene la función no de desequilibrar los ingresos de los arrendatarios y no supone que todas las personas puedan dejar de pagar sus alquileres. Solo será en caso de que no puedan pagar los arrendadores y puedan justificar la disminución en sus ingresos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos haberos ayudado y que nos sigáis en nuestras redes sociales para más información. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.